Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, vengas de años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea. La tarea que nos había quedado del video pasado. ¿Cuál había sido esa tarea? Pues hacer un Alexio con todos los juguetes, como dicen por ahí, con todas las de la ley. Hacer una Alexio Divina de Lucas, capítulo 2, versículos del 40 al 52. Versículos del 40 al 52. Y en este orden de ideas, pues vamos a iniciar. Tú toma tu trabajo, tu Biblia, cómo subrayaste en tu Biblia, todo. Y yo acá te voy a ir diciendo más o menos, como algunos asuntos que debiste haber descubierto al hacer la Alexio Divina y aplicar los puntos. Espero que en el primero hayas pedido Espíritu Santo y en el segundo, esto es lo que compete acá. Primero vamos a leerlo, dice así. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría y el favor de Dios lo acompañaba. Para la fiesta de Pascua iban sus padres todos los años a Jerusalén. Cuando cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre. Al terminar esta, mientras ellos se volvían, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Pensando que iban en la caravana, hicieron un día de camino y se pusieron a buscarlo entre los parientes y los conocidos. Al no encontrarlo, regresaron a buscarlo a Jerusalén. Luego de tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían, quedaban maravillados por su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, se quedaron desconcertados y su madre le dijo Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo te buscamos angustiados. Él replicó ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo estar en los asuntos de mi padre? Ellos no entendieron lo que les dijo. Regresó con ellos, fue a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús crecía en el saber, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. ¿Palabra de Dios? Muy bien. Y entonces, ¿qué tenemos dentro de este texto bíblico? Tenemos varias cosas importantes que debiste haber encontrado en tu lección divina. Bueno, ¿qué tenemos así como relevante dentro del texto? Pues primero dice que para la fiesta de la Pascua iban todos los años sus padres a Jerusalén. Entonces, primeros personajes, los padres. Dice que cuando cumplió doce años, subieron a las fiestas según la costumbre. O sea, que Jesús tenía doce años. Esto en el versículo cuarenta y uno. Pero hay algo en el versículo cuarenta importante. Dice que el niño crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría. Y el favor de Dios lo acompañaba. O sea, que el niño, a medida que iba creciendo, pues, primero entra en escena el niño, luego los padres. El niño al entrar en escena, lo que quiere decir es que, pues, va creciendo, está creciendo conforme al corazón de Dios. Que lo podemos ver acá al ladito, donde está el texto. Y tenemos subrayado niño. Tenemos subrayado en un mismo color niño. En un mismo color crecía, fortalecía, llenaba. Que son los verbos que tiene el niño inicialmente. Ya luego, en el versículo cuarenta y uno, tenemos que los papás subieron a la fiesta de Jerusalén. A la fiesta de la Pascua de Jerusalén. Entonces, papás subieron y los años del niño, doce años. ¿Cierto? Ya luego dice que al terminar esta, mientras ellos se volvían, el niño Jesús se quedó. Entonces, niño Jesús, otra vez del mismo color marcado, como en el versículo cuarenta, dice, se quedó en Jerusalén. Entonces, quedó de quedarse sin que sus padres lo supieran. Dice acá, pensando que iba en la caravana, hicieron un día de camino y se pusieron a buscarlo entre los parientes. Entonces, los papás, ¿qué hacen? Los papás, subrayamos padres y subrayamos buscar. Y aparte de subrayar buscar, también podemos poner acá sin que sus padres lo supieran. Los padres no sabían. Eso también hay que subrayarlo. Ya luego dice, al no encontrarlo, regresánoslo a buscarlo a Jerusalén. Dice, luego de tres días lo encontraron en el templo. Templo es un lugar. Recuerda, el lugar de culto. Importantísimo ponerlo allí en lugares. Dice, sentado, verbo del niño, lo subrayamos sentado. En medio de los doctores de la ley, escuchándolos, subrayamos escuchándolos. Y haciéndoles preguntas. Entonces, hacer preguntas es otro de los verbos para el niño. Y todos los que lo oían, estaban maravillados ante su inteligencia y sus respuestas. Dice, al verlo quedaron desconcertados. Y su madre dijo. Entonces, la mamá, subrayamos mamá, subrayamos dijo. Le hace la pregunta, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo te buscábamos. Otra vez, buscar está en boca de los padres. Y dice, que angustiados. Ya luego vemos que Jesús hace una pregunta. ¿Por qué me buscaban? Entonces, él replicó. ¿Por qué me buscaban? Subrayamos, replicó, verbo. Y la pregunta, ¿por qué me buscaban? No sabían que debo estar. Entonces, estar, lo subrayamos, en los asuntos de mi padre. Padre, lo subrayamos porque si antes nos hablaban de papá y de mamá de Jesús, ahora nos hablan de otro papá de Jesús. O sea, papá tiene dos, Jesús tiene dos papás. Entonces, ese también hay que subrayarlo allí. Y ya dice, ellos no entendieron lo que les dijo y regresó con ellos. Dice, ellos no entendieron. Por segunda vez, los papás de Jesús no entienden lo que está sucediendo. Dice, ellos no entendieron. Y lo que les dijo, regresó con ellos a Nazaret, siguió bajo su autoridad. Entonces, ponemos, siguió. Jesús siguió bajo su autoridad. Su madre guardaba, entonces a la mamá le vamos a poner este otro verbo, guardaba todas estas cosas en su corazón. Y finalmente, volvemos a subrayar verbos de Jesús. Ya estamos dándonos cuenta que casi todos los verbos se los arrasa Jesús en este texto. O sea, él es el protagonista del texto. Dice, Jesús crecía, crecer, subrayamos, en el saber y estatura y en gracia delante de Dios. Entonces, crecer, saber y delante. ¿Listo? Esos son verbos. Perdón, el delante no. El delante es una preposición. Solamente él crecía y él sabía. Y entonces, de ahí dice, delante de Dios y de los hombres. Entonces, ahí aparecen dos nuevos personajes. Dios y los hombres. ¿Qué podemos analizar de este texto? Primera cosa que podemos analizar. Los papás no tienen ni idea de lo que está pasando. Ya nos lo muestran en dos ocasiones, haciéndole un análisis a los lenguajes, al lenguaje. Que ellos no entendían. En dos ocasiones los papás no entienden nada. Lo segundo, que los personajes principales son Jesús y sus papás. Pero Jesús siendo más preponderante. Lo otro que vemos es que Jesús tiene una doble paternidad. Papá, mamá que lo buscan, pero aparece una nueva paternidad que más adelante nos dirá que es Dios. Lo otro es que está en medio de los doctores de la ley. Pero en medio de esos doctores también dice que al final que crecía en medio de los hombres. O sea, que ese es como un tercer personaje. O hombres o doctores. ¿Qué podemos encontrar allí frente a todo esto? Que Jesús tiene un diálogo tanto con sus padres como con los doctores. Esto lo decía mi pie de página. O sea, que cuando tú buscaste tu pie de página, de pronto pudiste encontrar esta observación que te estoy haciendo. Que Jesús tiene una doble diálogo. Diálogo con sus papás. Y también tiene diálogo con los doctores de la ley. Tenía doce años, nos dice acá. ¿Qué es importante también detectar dentro de este texto bíblico? Las actitudes que tiene Jesús. Los verbos. Dice que está sentado en una actitud pasiva. Dice que escucha. Una actitud escucha. Shema. Israel escucha. También tiene que hacía preguntas. Es inquieto ante el conocimiento. ¿Qué más nos dice acá? Pues que Jesús se puso bajo la autoridad de sus padres. Eso también es muy importante. O sea, Jesús que tiene acá. Tiene una actitud como de alumno, como de estudiante. Está sentado, como quien está sentado en la silla del aula de clase. Escucha, como quien escucha a un profesor. Pregunta, como el estudiante que levanta la mano y hace preguntas cuando no entiende algo. Pero también tiene una actitud dócil y de sumisión a sus papás. Dice que está bajo su autoridad. Sin embargo, tiene un momento de lucidez muy importante. Acá Jesús, niño. ¿Por qué? Porque dice, le responde a la mamá, ¿por qué me buscaban? No sabían que yo debo estar en los asuntos de mi padre. El verbo estar, está allí fuerte y latente. Jesús está en las cosas del padre. Está en las cosas del padre. Lo que implica que Jesús está demostrando acá, Lucas, que Jesús ya tiene una conciencia de que es hijo de Dios. Mucha gente, digamos así, se ubica en este texto pensando que Jesús desde niño, cuando jugaba con carritos, decía, Ay, juguemos con carritos, yo soy el hijo de Dios. O cuando jugaba a escondidijo con sus amigos, te estoy poniendo una caricatura de la explicación. Cuando se escondía, decía, me voy a esconder porque yo soy el Mesías. No, así no funcionaba. Resulta que Jesús fue teniendo una revelación progresiva de que él era hijo de Dios, de su llamado y de su ministerio. Eso fue una revelación progresiva. No es que él tuviera un chip en el cual supiera desde el inicio que era así. Él lo fue descubriendo. Acá Lucas que nos narra, que acá tiene los primeros pincelazos, las primeras luces, de que Jesús va procesando la fe, va procesando que Dios es su papá. Y en ese proceso, Jesús tiene momentos en los que detecta que es hijo. Ahora, que es el Mesías que va a morir en una cruz y todas esas cosas. No, Jesús tal vez en ese momento no tiene ni idea de ese tipo de cosas. Pero sí va descubriéndose, se va experimentando en sí, hijo de Dios. Esto es muy importante también saberlo en esta lección. ¿Qué es importante? Las actitudes de los padres. Los padres lo buscaban y se usan dos veces los verbos buscar para los padres. ¿Qué hacen los padres? Los padres buscan desesperado a qué, que es importante para ellos. La actitud de los padres acá de Jesús que es buscar y encontrar. Pero al mismo tiempo llevarse a su niño. Lo regresan otra vez al lugar donde debe estar. Pero hay una actitud preciosa que tiene María. Y dice acá que María guarda. Ese es uno de los verbos de María. María guarda todas estas cosas en su corazón. María y José seguramente no sabían Jesús a qué se refería. Y no le entendían muy bien. Aún sin entenderlo, ellos no refutaban y decían. No muchachito, ¿cómo así? Que se fue, venga. No, ellos simplemente, ella guardaba esto en su corazón. No entendía muy bien qué quería decir, pero eso se llama prudencia. Tenía la prudencia de guardar esta información y lo que iba ocurriendo allí en su mente y en su corazoncito. Esto es importante como papás. Papás buscan, encuentran y en caso de María guardan. Y recordemos que nuestra perícopa empezó en el versículo 40, donde dice que el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría. Pero en el versículo 52, miren cómo termina. Termina casi que igual, que impresionante. Dice, Jesús crecía en el saber y en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Como quien dice, Jesús antes de llegar a este diálogo con los maestros de la ley ya estaba creciendo. Cuando llega allí, pues se sienta como un discípulo porque Jesús también se sentó, también se formó, como tú te estás formando ahora a través de estos videos. Y después de esa formación, dice que Jesús seguía creciendo. Claro, Él estaba en una formación continua. Seguía creciendo. El texto lo abren con el crecimiento del niño y lo cierran con el crecimiento del niño. Dos verbos usados al principio y al final de la perícopa. Crece al principio, versículo 40. Crece al final, versículo 52. Y el contexto en el que aparece esto, pues bueno, podemos ver que está la alabanza de Ana, que nos muestran cuando regresan de Nazaret, la circuncisión y la presentación del niño Jesús en el templo. Nos la muestra allí Lucas. Lucas, ¿qué está haciendo? Nos está mostrando paso a paso el crecimiento espiritual de Jesús y cómo se va dando de en medio de una vida cotidiana y natural la fe, cómo se le va inculcando y cómo Él va encarnando en sí el ser Hijo de Dios. Es la primera vez en el Evangelio de Lucas que Jesús habla. Había estado mudo hasta este momento. Es la primera vez que Él habla en el Evangelio de Lucas. ¿Y qué les parecen las primeras palabras que tiene? Decir, papá. O sea, ya ahí hay un chispazo de que Él será un gran hombre, un gran Mesías. Tú ya le dices, papá Dios. Ahí te queda la duda para que la resuelvas porque Dios es nuestro Padre. Bueno, y entonces el contexto continúa porque luego está Juan el Bautista. Y nos presenta Lucas a Juan el Bautista como un gran profeta, como una persona que está proclamando el reino de Dios, la conversión. Y después de eso nos muestran el encarcelamiento de Juan el Bautista y el nacimiento, perdón, y el bautizo de Jesús, el bautismo de Jesús. ¿Qué hay de importante acá? Después de presentarnos a Jesús que crece en sabiduría, a la par nos muestran que hay otro personaje, Juan, que está anunciando que alguien que es mayor que Él está ya entre ellos. Claro, es el niño que va creciendo. Esto se parece a la semilla de mostaza. Jesús es chiquito como la semilla de mostaza, pero va creciendo en sabiduría hasta hacerse un gran árbol, el gran profeta. Y ya luego, después de toda la parte de Juan el Bautista, nos hablan sobre el bautismo de Jesús, un bautismo que ya se da en su adultez. ¿Y qué tiene de particular en el bautismo? Dice en el capítulo 3, versículo 22, que bajó sobre él el Espíritu Santo, en forma de paloma, y se escuchó una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo, querido, mi predilecto. Esto está en el versículo 22, capítulo 3 de Lucas. Este es el contexto. ¿Qué está diciendo ahí? Si al principio en nuestra perícopa Jesús decía, tengo que ocuparme de las cosas de mi papá, ya en el bautismo es el papá el que le dice a Jesús, Tú eres mi Hijo. Cuando Él está allí en el templo, le dice Jesús, Tú eres mi Padre. Y cuando Jesús ya está más adulto, en el bautismo, le dice el Padre, Tú eres mío. ¡Qué precioso esto! ¿Ven? Todo esto, ¿cómo logramos captar todos estos mensajes y esta riqueza? Pues a través del contexto, a través de las notas pie de página, analizando los verbos y analizando los personajes. Esto es básicamente y genéricamente lo que podemos encontrar en esta perícopa. Espero que te haya ido muy bien haciendo este ejercicio. Pues vamos a hacer una lección divina sobre la perícopa de Maús. Yo sé que ustedes han escuchado muchísimas veces acerca de esta perícopa en la que Jesús caminaba con sus discípulos, no los reconocía, luego los reconocieron, iban como tristes, en fin. Entonces yo les voy a dejar en este video, es así cortico, nada más los hablo para saludarles y también para decirles que les voy a dejar esto de tarea. Hacer una lección divina con los cinco puntos, especialmente trabajando el punto número dos, con toda la fuerza, texto en su contexto, antes, después, verbos, pie de página, importantísimo. Y mirar bien todas esas palabras que allí se encuentran y que nos van a servir demasiado. Y entonces, pues yo los invito a que de la perícopa de Maús, que es Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, versículos del 13, versículos del 13 al, ya les voy a decir, al 35. Repito, Lucas capítulo 25, vamos a hacerle el lección divina a esta perícopa, vamos a disfrutarla bastante con todos los puntos del lección, un abrazo muy grande, Dios los bendiga, buena marcha en este trabajo del lección divino. Donde donde los hombres necesiten tus palabras necesiten ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.